EFAN ONLINE EFAN ONLINE Vamos trazando la línea del horizonte y encontrando un punto de fuga principal. Hemos encontrado el primer punto de fuga y vamos a observar como las líneas confluyen hacia ese punto de fuga. Y con eso hemos hecho los trazos básicos principales para comenzar este dibujo. Aquí está el punto de fuga. Si observamos la montaña, todas las líneas confluyen hacia ese punto de fuga. Una vez encontrado el boceto, continuamos. Borro la línea imaginaria porque solamente es una línea de referencia. Y continuamos con el dibujo. Armin Gracias. 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 Para finalizar comprobamos que las líneas verticales y las líneas horizontales en nuestro dibujo en perspectiva paralela se mantienen. Y según como estén ubicadas de su tamaño nos muestran la distancia. En la tarea de hoy les voy a pedir que hagan una consulta acerca de quién fue Henry del Toulouse-Lautrec y me den un comentario personal. Y como segunda tarea realicen un dibujo de un paisaje al natural. Hasta la próxima. Núcleo de Pichincha. El arte de hacer cultura.